A.S. Producciones Dispiren con amor, dispiren con amor Para cantarle a mi tierra con mucho amor A sus lindas mujeres, a sus lindas mujeres Es Guajaca querida, mi segunda tierra Es Guajaca querida, mi segunda tierra Pues la ñaño raza, son lugares muy lentos Y a su parte de mi copia, bailan con activos Y a su parte de mi copia, bailan con activos Vamos mexicanos, levantan las manos Y a su parte de mi copia, que te canto mi hermano Y a su parte de mi copia, que te canto mi hermano Goza la cumbia, sabrosa Baila la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la cosa La cantonera cruzada Goza la cumbia, sabrosa Baila la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la cosa La cantonera cruzada Conseguiente de Guerrero, baile gente Dejaban sus conseguientes de la cala Y la gente de Morelos ¡Ey! 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 Vamos mexicanos, levanten las manos Ya es compás de mi copia, que te canto mi hermano Ya es compás de mi copia, que te canto mi hermano ¡Y no quiero nada! ¡Ajá! ¡Sólo caragoso! Cruzada cumbia, sabrosa, baila la cumbia, bien malo Tiene sabor a la costa, la candombera, cruzado Cruzada cumbia, sabrosa, baila la cumbia, bien malo Tiene sabor a la costa, la candombera, cruzado Puse gente de Guerrero, bailejite, de Tabanzú Puse gente de Sacala y la gente de Monero Y un saludo para Arcelio de la Valencia, a Genzo, con Luzco, Veracruz ¡Fantimbo! ¡Sieña! ¡Sieña! ¡Oh, la data! Estrada Estrada ¡Aquí, oh! Señal Doblarás, costarás, Pantegorio